Si quieres que el día te vaya bonito, vete al mercado dando un paseíto. Entra contento, temprano. ¡Ja, ja! Saluda a tu vecina. Muy buenas. ¿Qué hay? Nada de prisas, ni estrés, ni cuatro. Comerás como un señor si te lo curras un rato. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Un día más. Ya estoy en la cocina. Este es mi sitio. Me voy a la fregadera, me lavo las manos y arrancamos en un boleo. Y el primer plato que voy a hacer es una crema de lentejas rositas con verduras y unos higadillos salteos al final. Vais a ver qué pedazo de crema nos vamos a marcar. Y de segundo, sorpresa. Aquí tengo los ingredientes para hacer este plato de lentejas. Mirad, yo he dicho que son rositas, me dicen que son naranjas, pero yo como tengo ojos verdes, pues las veo un poco rosas. Nada, si son naranjas. Y luego tengo, mirad qué verduras interesantes. Cebolla, zanahoria, un diente de ajo, un boniato, una pastilla de sabor, unos higadillos para el final y sésamo negro. ¿Qué hacemos lo primero? Poner a pochar la cebolla con el ajo. Y para eso saco una cazuela, la pongo al fuego, le doy calor y esto es un pedazo de crema, vais a ver. A mí me encanta. Estas lentejas cuecen en 15-20 minutos. Y entonces lo primero que vamos a hacer es pochar la cebolla, el ajo, la zanahoria y el boniato. 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra en la cazuela. Bien, primer paso. Dao. Diente de ajo y cebolla. Lo primero que vamos a poner, a pochar en esta cazuela. Le damos un golpecito al ajo, lo pelamos y lo picamos. Bueno, este tipo de lentejas, algunos igual no las habéis visto, pero hoy día ya se encuentran en todas partes estas lentejas, ¿eh? Lentejas estas rositas. Son lentejas sin piel, se digieren muy fácil y son muy interesantes para la salud, sin ningún género de dudas. O sea que, si no habéis probado, probadlas, que me lo vais a agradecer, porque queda suave, suave, suave. Picamos la cebolla, como luego va a ir todo triturado, también se puede comer sin triturar, ¿eh? Pero hoy vamos a hacer crema. Vais a ver qué bonito queda, de color, es muy fácil de hacer y luego tiene un montón de alimento, esto que estamos metiéndonos hoy. Y como siempre, gastando poco dinero. Bueno, mirad, el ajo, la cebolla, lo tenemos ya dentro. Una vez de tenerlo dentro, pizquita de sal y con una cuchara de palo le doy el primer meneo, mientras yo ahora pelo las zanahorias y las añado también. Y así iremos pochando todas las verduras. Esto lo echaremos a orgánico, como hacemos siempre. Qué bien hacemos con lo de la basura, ¿eh? La basura, preocuparos de la basura. Cada uno nos tenemos que preocupar en nuestra casa de ir organizándonos con la basura. El plástico a plástico, el vidrio a vidrio, lo orgánico a orgánico. Y así vamos mucho mejor. Colaboramos con el mantenimiento del orden, porque lo de tirar todas las basuras a la vez me parece un poco... Todavía hay sitios donde no se cuida este detalle. Yo creo que eso teníamos que preocuparnos todos un poquito. Y empezando desde casa, siempre mejor. Las zanahorias. Una vez peladas... Mirad, siempre os digo lo mismo con la zanahoria. La zanahoria nunca empecéis a picar estando así en redondo. Ponéis así y la cortáis por la mitad, para darle base, ¿veis? Y así no se nos mueve para los lados. Ya la hemos cortado. Hacemos esto. Y ahora la picamos y se lo añadimos a la cebolla y al ajo. Y mientras todo esto se va pochando, yo iré pelando el boniato. O sea que... Qué fácil os lo estoy poniendo para que no falléis. Esta receta, otra que os va a salir... De maravilla. Y yo ahora aquí me quedo pelando el boniato. Y una vez pelado el boniato, también haremos trocitos y a pochar. Bueno, terminamos de picar el boniato. Se lo añadimos a la cebolla, a la zanahoria y al ajo. Y ok, qué bueno, ¿eh? Qué alimento, ¿eh? Mirad qué fondo de verduras lleva esta crema. Esto es impresionante. Luego, si no tenéis boniato, podéis añadirle una patata o un puñado de arroz para que luego salga cremoso. Pero yo creo que esta crema, que algunos van a pensar que es de calabaza, y aquí no hay calabaza hoy. Ahí boniato, cebolla, ajo. Ahora le añadimos, mirad, las lentejas. Así. Estas lentejas, que no tenéis estas lentejas, le añadís cualquier otra lenteja. La pardina, la verdina, ¿eh? Pero esta lenteja tiene su puntito también, ¿eh? Tiene su punto. Ahora le añadimos el agua. Y así de sencillo se marca una crema interesante. Así de sencillo. Cubrimos de agua. Le añadimos una pastillita de sabor. Una pastilla de sabor. Así. Le ponemos tapa una pizca de sal y lo vamos a tener hirviendo de 15 a 20 minutos. Será suficiente. De 15 a 20 minutos. Pastillita de sabor añadida. Así. Esto siempre ayuda, ¿eh? Ahí. Le añadimos la pastilla. Le ponemos sal. Porque el agua es sosa. Le ponemos la tapa. Hirviendo de 15 a 20 minutos a fuego suave. Bueno, mirad. En 20 minutos lo que hemos conseguido. ¿Veis? Aquí. Algunos, igual os apetece tomarlo así tal cual, ¿eh? Pero bueno, que sepáis primero que las lentejas no tienen piel. O sea, que va a estar muy agradable. Pero nosotros lo vamos a triturar. Vamos a dejar esta crema fina, fina, fina. Y para la gente que tiene problemas a la hora de comer, que sepan que con esto lo van a superar todo. Va a quedar rico de verdad. Nos quedan los higadillos, dentro de un momento. Y ya tenemos la crema perfectamente triturada. Bueno, este es el momento de desenchufar. Siempre lo primero que hay que hacer es evitar los peligros, ¿eh? Y para eso, la trituradora fuera. La batidora. Voy a probar de sal. A ver cómo está. Hemos rehogado las verduras. La pastilla de sabor también la da punto. Pero por si acaso, probamos, ¿eh? Está perfecto. ¡Jua! Está perfecto y está riquísimo. La reservamos aquí. Le pongo la tapa. Y esto lo toca a punto. Se le puede poner un poco de pimienta, si os apetece. Pero yo ahora pimienta le voy a poner a los higadillos. Lo que nos falta aquí ahora es saltear los higadillos. ¡Qué rica está esta crema, por favor! Dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra en esta sartén. Bien, dos cucharadas súperas. Tenemos la sartén calentando. Aprovechamos este momento, mientras se nos calienta la sartén, para picar los higadillos. Picar o hacer en tiritas. Lo que sí vamos a hacer es a fuego fuerte saltearlos bien para luego añadir. Que no os gusta, no le pongáis. Pero lo que os he dicho antes, si por salud interesa que alguien coma hígado, lo metéis dentro del puré, lo cocináis y lo trituráis. Y así se lleva su alimento. Nosotros nos apetece hacerlo así salteadito. Para los contrastes, a la hora de comer son interesantes. Las texturas, la crema por un lado, los higaditos salpimentados por otro, para ponerle luego encima, y luego el sésamo negro ese que tenemos ahí. Los contrastes de crujiente, de tostadito, de frito, pues quedan siempre bien. Que no queréis ponerle hígado, podéis ponerle unos daditos de pollo, podéis ponerle un poquito de jamoncito picadito. Lo que os apetezca, yo os doy la idea. Y luego vosotros a vuestra aire. Bueno, ya tengo los cuatro higaditos, uno por persona. Los tengo picados. Bien. Los salpimento, sal y pimienta. Salecita. Ahí. Pimienta molida. La sartén la tengo calentita ya. Y entonces es el momento de saltear estos higadillos. Los vamos a saltear bien salteados. Venga, va. Ha llegado el momento feliz. El momento de servir la comida. Mirad. Vamos a ver. Echamos mano de un plato sopero. Le damos así dos vueltitas. Mirad qué crema. Esto es hacerla, ¿eh? Me lo vais a agradecer. Ponemos aquí un cazo, dos. Nos vamos a comer fácil esto. Igual un poquito más. Sí, con esto se digiere fácil. Esto es comida limpia, limpia, limpia. Ponemos aquí el platito. Le ponemos un poquito de sésamo. Negrito, mirad, así, sin abusar, para darle vista, nada más. Y ahora toca los higadillos de pollo. Ahí. ¿Alguno más? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Qué rico esto, ¿eh? A que lo vais a hacer. No me falléis, ¿eh? Disfrutar con este tipo de platos. Ahora le ponemos a esto su rama de perejil y el primero lo tenemos bordado. Ahora el resto, aquí, en la legumbrera. Pues vamos para allá. Pues no me aguantaba y un poquito del aceitito, ¡ay! Y del higadito le voy a poner. Le voy a poner también su ramita de perejil, como hacemos siempre. Cojo de aquí, cojo de aquí y nos vamos a la mesa. El primero lo tenemos dominado. Venga, ahí y ahí. Bueno, y ahora estaros atentos al segundo, porque parece una pizza, pero no es. Ya veréis qué rico. Bueno, vamos con una torta de tomate y sardinillas. Mirad los ingredientes de los de andar por casa. Harina, levadura, un poquito de aceite, sal, agua y queso rallado. Y luego le vamos a añadir unos tomates de estos secos, troceaditos, las sardinillas y luego tengo una cebolla, alcaparras y orégano. Bueno, empezamos con el mezclado. Y para hacer el mezclado echamos mano de un bol y en este bol ponemos, fijaros que es sencillo hacer esto porque vais a ver lo rico para comer en familia, ¿eh? Que es esto, harina, levadura, levadura en polvo, aceite, una pizca de sal y esto ahora con una cuchara lo voy mezclando, ¿veis? Un mezclado. Y ahora le vamos echando agua a poquitos hasta que hagamos, pues bueno, como una masa, ¿eh? Así. El agua a poquitos, le vamos echando y vamos mezclando. Ahora es el momento de añadirle el queso rallado. Le añadimos el queso rallado. Terminamos de mezclar todo y una vez mezclado lo dejamos reposar un ratito, como 10 minutos y entonces pues lo que haremos es picar la cebolla, picar el tomate, esto ya está. Bien, todo bien mezclado, perfecto. Lo tapamos con papel film, así, mirad. Unos 10 minutos. Ahí. Ahí. Cortamos el papel film. Y esto ahora que repose 10 minutitos. Nosotros, nosotros, ahora lo que hacemos es coger una cebolla roja que tengo ahí, así, esta cebollita, mirad, le quito las dos puntitas, así, está pelada, y lo que haremos es cortar en juliana fina. Así, en juliana fina. Esta es la clave. Una vez que tengamos ya la cebolla cortada en juliana fina, la coloco en un platito y yo ahora sigo picando el tomate seco. Hoy tenemos tomate seco que está hidratado en aceite. Si estuviéramos en verano, lo podríamos hacer con tomate fresco tranquilamente, con tomate fresco, pero como ahora los tomates ya no están tan ricos, pues hemos apostado por estos tomates. ¿Veis? Y los voy a cortar también en tiritas, así. Como ya ha reposado aquí la masa unos 10 minutos, es el momento de amasar un poco esto ahora. Entonces, ponemos harina aquí en el fondo. Así. Ahí. Cogemos así la masa. Y esto ahora lo amasamos hasta que quede una masa, pues como bastante suavecita y brillante. Bueno, cuando ya lo tenemos amasado, ahora es el momento de estirar. Con un rodillo, mirad, estiramos. Ahí. Puede ser redondo, rectangular, ovalado, pero que no quede una masa muy gruesa. No muy gruesa, ¿veis? Vamos estirando. Si veis que se pega por algún lado, ponéis un poquito de harina tranquilamente. Así. Estiramos. Muy bien. Ponemos un poquitín así de harinita. Perfecto. Y estiramos. Vamos a hacer una masa fina. Vais a ver. Esto es como un juego. Aquí podemos hacer así. Ponemos otro poquito de harina aquí en el fondo. Le damos la vuelta. Y aquí licuado. Muy bien. Muy buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta. Jogando a reña, ¿no? Dago, sí. Me encanta. Me parece que estoy jugando con los niños en la escuela, con la pastilina. Esto lo pueden hacer los niños en casa tranquilamente. ¿Veis? A ver. Quieto. Le damos la vuelta así. Otra vueltita. El último toque de estirar. Mirad. Ahí. Va a quedar ovalado. ¿Veis? Podríamos tirar para otro lado. Pero me parece que así va a quedar perfecto. Ahí está. Vale. Tengo aquí una placa de horno. Mirad. Recojo. Así. Con el rodillo. Y aquí ahora lo ponemos aquí. Así. Vamos. Bordado. Nos ha quedado bordado. Nos vamos a la mesa y lo empiezo a montar. Curioso, ¿eh? Ya tenemos aquí en la placa la masa. Ponemos la cebolla que hemos cortado en juliana. Repartida por toda la masa que hemos estirado. Así. La cebolla roja, en este caso, puede ser cebolla que tampoco hace falta que sea roja. No es obligatorio, ¿eh? Yo siempre os digo que os doy ideas. Luego vosotros, a vuestro aire. Los tomates secos que hemos cortado en juliana. Por encima. Un juego. ¿A que sí? Y rico. Eh. Riquísimo. Con el quesito ese que le hemos añadido, vais a ver. El que haga esto una vez, lo va a hacer muchas veces. A la tarde, cuando vais a ver algún partido de fútbol, de pelota, de baloncesto, de balonmano, voleibol. Si estáis viendo una serie, pues aquí la familia va a disfrutar lo que no está escrito. Un poquito de alca... unas alcaparras. Si hay alcaparrón, podéis ponerle también. Unas alcaparritas así sueltas, que son muy graciosas, muy graciosas las alcaparras. Esta también para adentro. Un poquito de orégano. Lluvia de orégano. Y ahora nos vamos directamente al horno. Horno a 180-200 grados. Unos 20 minutos. Pero a los 15 minutos lo vamos a sacar y le pondremos las sardiniñas. No se las pongo ahora para que no se rompan. Para que queden las sardiniñas en su punto. Fijaros qué presencia. Impresionante, ¿no? Pues 180 grados. Horno. Eh. Y el horno trabaja solo. ¡Opa! Cerramos para que no se nos escape el gato. Ya tiene ya un aspecto, ¿eh? Bien. Qué buena pinta, por favor. Perfecto. Le ponemos las sardinillas, pues así, en la vuelta, sobre la marcha. Las sardinillas estas en bocadillo también con un pan bueno, de estos panes que hacen música, que digo yo, Cris, Cris, me encantan. Yo siempre tengo en casa alguna latita de sardinillas, siempre. Porque son muy socorridas. Y luego un alimento de categoría, ¿eh? Y así colaboramos con los pescadores, ¿verdad que sí? Y con las empresas conserveras. Ya tengo. Y, ah, bueno, si no tenéis sardinillas, no sé si os he comentado antes. Podéis hacerlo con unas anchoitas. Con bonito. A vuestro gusto, ¿eh? Como siempre yo, dando ideas. Ya tenemos las sardinillas puestas. Le voy a poner una gotita de aceite limpio, de oliva virgen extra. Mirad. Así. Ahí. Un hilo, ¿eh? Un hilo. Echamos mano del trapo de cocina. Importante tener un trapo de cocina siempre a mano, ¿eh? Este es un buen amigo del que está cocinando. Siempre el trapo de cocina. Y al horno. Otra vez. 180 grados. Últimos 5 minutos. Y a comer. Rico, rico. Como todos los días. Pues ya lo tenemos. En 20 minutos hemos conseguido aquí lo nunca visto. Una torta perfecta de tomates secos y sardinillas. Un aspecto de primera. Bueno. Vamos a ver. Aquí. Lo vamos a pasar. Quieto. Arguellano. Puedes así. Un momento. Lo voy a volcar aquí, ¿eh? Voltear. Quieto. Suéltate de ahí. Ahí, ahí, ahí. Te quiero ver. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Esta es la clave. Muy bien. Como uno se maneja aquí solo. Pues ya lo tengo. Oh, qué aspecto. Qué bueno. Lo vamos a hacer en cuatro raciones. Entonces, vamos a partir de aquí, del centro. Así. Ahí. Y aquí. Muy bien. Esto no falla. Esto no falla. Otro corte aquí y ya tenemos las cuatro raciones. Así. Vale. Ahora, con una espátula. Yo creo que es lo ideal. Una espátula. Colocamos aquí la ración. Mirad qué buena presencia, ¿eh? Tres sardinas o cuatro por cabeza. El resto, en la fuente. Vamos allá. Despacito. Ahí. Pues aquí solo nos falta ya ponerle la matrícula, nuestro perejil e irnos a la mesa. La hemos armado, ¿eh? Qué rico esto, ¿eh? Espectacular. Para cualquier comida, merienda o cena. Bueno, pues queridas amigas, amigos y queridas familias. Me despido de todos vosotros hasta mañana. Que estaré también aquí en Antena 3. La antena del ñañán. Antena 3, la tele. Wow, 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 wow. Ah, abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!